aquí torre de control cazurrines vayan calentando motores que despegamos perfumería Eros les trae este programa ¿Sabías que en León contamos con una de las pocas perfumerías nicho de España? Perfumería Eros en Giri Carrasco 2 es experiencia, conocimiento y exclusividad total Hazte con la reconocida a nivel mundial mejor colección de barbería Acqua di Parma Tenemos perfumes de Disquared, Gran Cri de la Mesón Verdú, Missoni o la línea capilar Unises Balmán Cosmética de autor Balmón Argentún en Mahardi o Kevin Aucoin Perfumería Eros te ofrece Cazurrines Morning Show Vamos Guzmán, que esa no es la estación Es que no quiero ir en avión Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines en Rains con destino Radio Marca Embarquen por la puerta 100.6 Vamos Chamorro, ocupe su puesto Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí Gracias por volar con Oscar Chamorro Y Cazurrines Hernández Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo Miércoles 4 de diciembre no se nos han congelado las alas y ya estamos cogiendo altura aquí en Cazurrines Morning Show Para una persona cumplir 20 años es su llegada a la juventud Para una empresa cumplir 20 años es señal de garantía y de un trabajo bien hecho En Dentomedic contamos con un equipo joven unido a la experiencia contrastada al cabo de 20 años Así es Dentomedic, con certificado de calidad dental de Castilla y León Dentomedic, clínica en León, en la calle Ramón y Cajal 11 También estamos en Ponferrada y Benavente Teléfono 987 27 08 81 Dentomedic, queremos ser tu clínica dental favorita Dentomedic te ofrece este informativo Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical Hacemos ya nuestra primera parada con las noticias locales y provinciales de este miércoles Que cada día nos traen las clínicas dentales de Dentomedic de León, Benavente y Ponferrada Que ya cumplen 20 años con nosotros Diez defiende que su reivindicación está amparada en la Constitución y no puede ser cuestionada Tras conocerse el rechazo del Pleno Municipal de Valladolid a reprobar al alcalde de León Por intentar romper la comunidad autónoma Ha sido el propio José Antonio Diez quien ha valorado el apoyo recibido por su homólogo puzelano Oscar Puente Quien logró evitar la queja formal contra su compañero Leones El alcalde de León cree que el gesto en Valladolid no tiene más connotación que llamar la atención Y reitera que la comunidad no ha cumplido con el objetivo constitucional La Junta concede 2.017 ayudas al alquiler en León por 3,16 millones Y rescatará a parte de los 1.000 que se han quedado fuera Fomento aportará 3 millones más para rescatar a beneficiarios de las ayudas de alquiler que se han quedado fuera El paro se dispara en León con 14 nuevos desempleados al día en noviembre hasta superar los 29.000 El desempleo crece en todos los sectores hasta las 411 personas en el último mes Con un incremento notable en el sector servicios La tasa interanual se mantiene con un mínimo descenso por encima del millar de personas La renovación causa que el alumbrado sea ya la principal queja ciudadana Apenas era la quinta preocupación de los leoneses al principio de la primavera Pero conforme avanzó la renovación de la infraestructura que empezó a realizarse a finales de julio El número de quejas se disparó de manera más que considerable Ahora el alumbrado ya representa la primera causa de reclamación de los ciudadanos Y los vecinos protestan por falta de luz y los conductores alertan de los riesgos para el tráfico Detenido un hombre por robar la recaudación de las televisiones y enseres de enfermos en el Hospital de León La Policía Nacional identifica también a otro ladrón de teléfonos móviles en institutos y centros deportivos de la capital leonesa El puente traerá plena ocupación hotelera, si el cielo lo quiere Los leoneses acarician el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada Que en esta ocasión y en esta comunidad Será de cuatro días después de que el viernes y el lunes hayan sido asignados como no laborables Las reservas se sitúan en torno al 95% y el tiempo podría facilitar un lleno junto a la párpel y el segundo fin de semana de esquí Abre el restaurante Marcela Vinos en el centro de León tras dos años de vigiladas obras Han tenido que transcurrir dos años completos desde que cerrara sus puertas 60 años después de su apertura La tienda de Yales en el Palacio de los Villafañe en la céntrica Plaza de San Marcelo de León Capital Para que el proyecto posterero que se anunció para ocupar este amplio espacio cobre forma en forma de restaurante y bar Los amantes de los rallies de tierra tienen una nueva cita en el Siero de Astorga Los aficionados a los deportes de motor y más concretamente a los rallies tienen una cita el próximo día 7 de este mes en Astorga Para la celebración del segundo rally sprint de tierra El Sierro, puntuable para el campeonato de León y Castilla En cuanto al tiempo, para hoy miércoles, cielo poco nuboso, no se descarta algún banco de niebla aislado Temperaturas mínimas sin cambios o ligero descenso y máximas en ascenso Heladas generalizadas, débiles en general y vientos del noreste y este flojos En este momento tenemos 5 grados en el centro de León El radar móvil esta mañana estará ubicado en Avenida de Portugal, Peregrinos, Avenida de Madrid y Principal Oteruelo Y por la tarde en Avenida de Portugal, Avenida Real, Corredera San Francisco y Álvaro López Núñez Hoy 4 de diciembre es el Día Mundial de la Alergia, el Día Mundial de la Publicidad y el Día Internacional del Guepardo Y tal día como hoy de 1888, el inventor industrial estadounidense Josh Esman patenta la cámara Kodak Que puso la fotografía al alcance de todos Y felicitamos al cineasta español, Alex de la Iglesia, que nacía tal día como hoy del año 1965 Si los imbéciles volaran, no veríamos la luz del sol Cierra los ojos e imagina que todo es una pesadilla ¿Y te va bien? Así es como voy tirando Somos cazurrines Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical Hacemos ya nuestra segunda parada de este vuelo Con la agenda cultural y musical para este miércoles día 4 Y de todo lo que queda de semana Una semana que huele a Parpel Weekend Hoy en el Auditorio Ciudad de León, 9 de la noche Precio de la entrada, 15 euros, va a representar la obra Orlando En el Black Bourbon, Puertasol número 8, Jan Session Jazz Con Dr. Bogarde como invitado Cositas de la Parpel, en el Musac, hoy a las 10 y media Y con entrada gratuita, concierto de los estadounidenses The Blank Tapes Seguimos con la Parpel Weekend Mañana en el Grand, a las 6 de la tarde Ian Kay, desde Francia, en Espacio Vías, 9 y media de la noche Cianiz Pills, desde Gran Bretaña Y de Stens, desde Australia El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de diciembre En Espacio Vías, podremos ver la pequeña exposición Cooper, un pequeño homenaje fotográfico por Mary Wilson Paralelamente a la Parpel Weekend En el Grand Café, concierto a las 3 de la tarde El viernes, desde Francia, de Henry Herbert and the Fury Y también ahí, de 5 a 10 de la noche Alex Cooper a los platos Y Conrado Martín Entrada libre hasta completar aforo En el Black Bourbon, viernes 6 Concierto de Al Límite ¿Y qué conciertos nos trae la Weekend este viernes? Pues bien, en el Abaitar, 1 de la tarde Y con entrada gratuita, Daniel MacGieber Desde Escocia En el Grand, 3 de la tarde De Thunderbeats, desde Rusia En Espacio Vías, 5 de la tarde De Rosalins, desde Estados Unidos Y los Retrovisores, desde España Y en el Palacio de Exposiciones, 9 de la noche Marta Ren, desde Portugal Y Carton Jumel Smith, desde Estados Unidos Y también los Jaipers, desde Austria En lo que nos queda de vuelo Estará aquí nuestro psicólogo Álvaro Fernández Que nos va a hablar de cómo fingimos En las redes sociales En el Siempre Libre repetirá con su guitarra El cantante leonés Nacho Allstream Jorge García nos seguirá hablando De deportes y juegos tradicionales leoneses Y nos cocinará huevos encapotados Y como todos los miércoles Con Miguel Robles Montero Héroes de León Y la encuesta de calle Muchas gracias por volar con nosotros Cazurrines te da la oportunidad De anunciar tu evento totalmente gratis Envíanoslo a info.cazurrines.es Indicando el lugar, la fecha, la hora Y una breve descripción del evento Te promocionamos cualquier acto Musical, cultural, empresarial o deportivo En nuestra agenda diaria Info.cazurrines.es Y que todo el mundo se entere Bienvenidos a este vuelo 100% leonés Con vistas al mundo entero Una vez sobrevolada la información Pondremos rumbo al entretenimiento La cultura y la diversión A la velocidad del sonido Está permitido informarse Aprender y reírse Durante todo el trayecto Que disfruten del viaje Cazurrines Morning Show Entretenimiento Información, cultura y humor Las vueltas dan mucha vida En Nautalia Viajes Elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos Y escapadas de ensueño Apúntate al viaje de tu vida Kuwait-Líbano Con salida desde León el 6 de diciembre Conoce Tiru, Beirot, Sidón, Biblos Y muchos más lugares En la única agencia de León Que ofrece este viaje a través de la embajada Reserva en Alcázar de Toledo 12 Y en Alferez Provisional número 1 Lo que gastas en un viaje Lo recuperarás en vida Nautalia Viajes Te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro Le recordamos que este vuelo Incluye un viaje al centro de nuestro cerebro Y un cóctel de neuronas totalmente gratis Disfrútenlo Nos gusta tener una sonrisa en la cara Y siempre tener a bordo A nuestro psicólogo Álvaro Fernández Pues es motivo de sonreír Tener a un amigo Con todos tus conocimientos Y la verdad que lo pasamos muy bien muchacho Sí hombre, hacemos todo lo que se puede Muy buenos días Viajando al fondo de nuestro cerebro ¿Tú crees que ahora la gente ha dejado de viajar A su mundo interior? Y se preocupa más por el exterior Por fingir Por vivir un avatar Una second life Pues fíjate O seguir a gente que creemos que es rica Que de eso vamos a hablar hoy Y luego es todo mentira Pues lo que está sucediendo ahora en la sociedad Especialmente en los últimos 10 años Con las redes sociales Es que solemos vivir en un sótano Y estamos continuamente expuestos al balcón del vecino Pero solo en redes sociales Y entonces lo que provoca Es muchas situaciones desnaturalizadas Que se ve por ejemplo Que es lo que vamos a tratar de hoy Instagram por ejemplo Estamos continuamente viendo Esa manera como de vivir En el París de las Maravillas Cuando en verdad sabemos que no es real Y la mayoría de la gente no vive Como quiere expresar Lo que sí son reales son los viajes Que te ofrece Viajes Nautalia Con salida desde León A todo el mundo en el 2020 Ven y pregunta por ellos Porque todos Todos absolutamente Todos son maravillosos Todos se llenan Y vas a quedar muy contento Mira vamos a escuchar Como siempre Del programa El Buscador de Radio Nacional De esto que estabas hablando Cómo somos en Instagram En Facebook Y cómo aparentamos Fingimos El postureo que llamamos Existe este chascarrillo En el mundo internautico En Twitter fingimos ser inteligentes En Facebook fingimos tener muchos amigos Y en Instagram fingimos ser muy felices La red social Instagram Tiene ese tono de júbilo Y derroche de alegría Todos compiten entre sí Por tener la vida más perfecta El rostro más perfecto Y las vacaciones más envidiables Hay personas que siguen a otras personas Por sus vidas perfectas y redondas Todo es sonrisa y dicha Todo es sonrisa Todo es alegría Aquí finjo de inteligencia Claro en Twitter tienes que ir En Facebook ¿Cuántos amigos tengo? Pues claro Es un poco al final Ese andar a... Y qué feliz soy Qué feliz soy Esto es como decía una amiga mía Que odiaba el fútbol Y decía Es que ver un partido de fútbol Y decir Qué bien hemos jugado Es como ver una peli porno Y decir que bien hemos follado Pues esto Pues esto es igual Yo creo que Efectivamente Las redes sociales Están desdibujando mucho Lo que es la realidad del ser humano Sí que es verdad que el ser humano En su esencia está El aparentar El preparar tramoyas Que esto se ve mucho desde... O sea Es verdad que se empezó a escribir En la antigua Grecia Pero ya en Egipto Había continuas falsedades Y continuas maneras de aparentar Porque Supone ganancias Supone ganancias Muy importantes para el ser humano En lo sexual En lo económico En lo social Porque el ser humano Busca mucho de la Aprobación de los demás Entonces es lo que estamos viendo Pero reflejado hoy día En las redes sociales Ahora hay que ser Lejano Pero cercano Al mismo tiempo Esta falsa felicidad Es un negocio Para mucha gente Pueden darse cuenta De que quien vive de ello Necesita realizar Esta amalgama De cercanía Y distancia El influencer De Instagram Tiene que ser Ligeramente lejano Como un famoso actor De Hollywood Pero igualmente cercano Como una vecina guapa A la que miramos Pero con quien No nos atrevemos A hablar Ahí parece erradicar el éxito Una falsa campechanía Una fingida sensación De ser como todos Pero algo más Y eso es hipócrita totalmente Pero fíjate Muchos de los perfiles Que en Instagram Por ejemplo Tienen mayor número De seguidores Son famosos A los que la gente Nunca va a conocer Ni a ver Pero sin embargo Hay un proceso De proyección Sobre la vida De esa persona Porque toda la gente Que le siga Quiere alcanzar Esos niveles de vida Que lleva Ese nivel de fama Ese nivel De aceptación social Necesitan Ese nivel de aceptación Y nosotros Cuando seguimos Alguien como que es famoso Como que es mejor Que nosotros Efectivamente Al final Eso que estábamos haciendo Es una proyección Pura y dura Es una proyección Que nace Desde lo más profundo Desde la esencia Del ser humano Vamos a ver Que es lo que hizo Byron Denton Desde Londres Un youtuber Que hizo un experimento social De repente Empezó A mostrar En sus redes sociales Fotografías Que evidenciaban Una vida De un ricachón Se llama Byron Denton Y es un youtuber Que vive en Londres Además de su cuenta De youtube Tiene también Su cuenta de instagram Y hace unos días Quiso hacer Su experimento social Quiso ver Si podía hacerse pasar Por un millonario Genial Y que espabilado El Byron Denton Fíjate Lo que hay que hacer Que yo creo que es un poco La vida del youtuber La vida del instagramer La vida del influencer Es bastante sacrificada Porque tiene que hacer Un montón de estratagemas Para lograr ese público Que al final Yo creo que hay que verlo También como un trabajo Que a la que mucha gente Se ha sabido subir Y de la que se saca mucho dinero Y otras han muerto Bueno Instagramers Que no han conseguido Número de likes Que se han suicidado O sea también Ojito con esto Ya hay países Que van a quitar Los likes O el número de amigos Que tienes Al final El que se lleva la pasta En todo esto Son las grandes corporaciones Empresas como facebook Y sus filiales Y luego las empresas Que venden la publicidad Al final son los grandes beneficiados Vamos a seguir Escuchando este caso Que es muy curioso A ver como se resuelve Byron Denton Se propuso un día Hacerse pasar por un millonario Y coló La gente se lo creyó Utilizó sus habilidades Para retocar fotos Con el objeto De retratarse Comprando ropa carísima De marcas Como Valenciaga O Louis Vuitton En realidad Nunca se compró nada Ni nadie le regaló nada Simplemente se hacía la foto Delante de la tienda Y luego con un programa De retoque Añadía bolsas De la tienda Que parecían repletas De objetos Pues fíjate El tío se convirtió En rico Exacto Se ha hecho pruebas Experimentos sociales Con personas de color Por ejemplo Negras Que nadie les ayuda En la calle Van vestidos de piloto De avión Y automáticamente El negrito Se convierte ya En alguien interesante Y venga Te abro la puerta Entonces al final Esto es como los donetes Fíjate Esto ahora que me recuerda Otra cosa Es triste Yo es que estoy cabreado Con esto Bueno es la esencia Del ser humano O sea No lo veo Ni bueno ni malo Sino la esencia Del ser humano Y lo que le ha ayudado En generaciones pasadas A sobrevivir Debería de existir algo No sé Donde estemos todos Pues registrados Que se registre Nuestro cerebro De forma Que abiertamente Cualquier persona Que no nos conozca Puede haber Lo que eres Lo que tienes dentro Tus niveles de moralidad De no sé De trabajo De responsabilidad Algo que lo evidencie Que no me estés engañando Porque si no Hace poco he leído yo Un libro de una prostituta De Lady Anbar Que ha sido la prostituta Más famosa de la historia Que decía No hay nada Más barato Que jurar amor Ni nada más caro Que creérselo Claro pero al final Y hay gente muy lista Que puede jurar amor Y después Te lo crees Y eso es lo que sale caro Pero al final Esa es la esencia Te están engañando Como en las redes sociales Sí, sí, sí Es que además El ser humano A lo largo de toda su evolución Ha jugado continuamente Con la verdad y el engaño Y seguimos siendo así Porque ha sido adaptativo Ha sido adaptativo Para seguir en la vida Para seguir y sacar rédito Porque la persona Que engañó Fue capaz de transmitir Su genética A los La persona que fue honesta Y cedió su comida Y cedió O sea Se mostró abierto Que ese no Ese no fue capaz De transmitir sus genes Pues yo creo que ahí No sé Por ahí debería de ir La evolución No sé Que se nos vea mejor Quienes somos O hasta donde queremos llegar Que posición ocupas En cada rasgo De tu personalidad Para que No sé Pues haya Eso Unos parámetros Por así decirlo Psicológicos Que te conecten Directamente con otra persona Con la que sí puedes tener Una afinidad Por ejemplo increíble No hay test de compatibilidad Sí Pero mejor es De hecho La inteligencia artificial Está trabajando En esa línea Por ejemplo Incompatibilidades entre personas Incompatibilidades entre puestos de trabajo Y personas O sea Al final Va por esa Va por esa Va por esa vía Las nuevas Las nuevas tendencias Pero La mentira Va a permanecer en el ser humano Eso que a nadie se le escape Pues con eso nos quedamos Viajes Nautalia Lo que sí es verdad Es que son los mejores Los mejores de la ciudad En la Férez Provisiona Número 1 También con entrada Por Alcázar de Toledo Número 12 Ven a la cuarta Mejor operadora del país Porque tiene unos viajes maravillosos Todos ellos con salida desde León Mañana más Adiós Un placer Adiós Adiós ¿Por qué no quiere irse de León? Porque si me sacan de León Yo no sé cantar Yo no sé reír Los buenos siempre se nos van Oye a ellos Somos cazorrinés Pura radio leonesa En Tejados Pertejo Sabemos que Dios concede la victoria a la constancia Somos tan profesionales que te llegaremos al alma Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos Tejados Pertejo Es una empresa homologada por la REA Y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto Localizanos en el teléfono 686-040304 O en tres subes dobles Tejados Pertejo Tejados Pertejo Más fuertes que nunca Los prestigiosos colchones per la salud Es solo una nueva tienda de Sarayogar Los únicos colchones y almohadas del mercado Certificados como producto sanitario europeo Colchones ecológicos que calman los dolores articulares Alivean problemas de espalda Y mejoran la circulación sanguínea Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos Y con zonas de descanso diferenciadas Y también camas articuladas Colchones para toda la familia Sarayogar per la salud está detrás de la iglesia de Santa Ana Junto a Saray Cortinas Y ahora todos los colchones per la salud y al 50% Atención a Tajo de Vagos Disculpe señorita, estamos en un pleno Recordad Cazurrines, siempre libres Somos Cazurrines Este otoño, Ferecorel Bar Gastronomía, cultura y deporte Presenta Siete raciones para chuparte los dedos Ferecorel Bar En Bar de Isla 130, junto antiguo Cine Avella Encontrarás muchas más raciones para volver Ferecorel Bar Ferecorel Bar Ferecorel Bar Ferecorel Bar Use las mascarillas en caso de no soportarlo Gracias Es miércoles, repite con nosotros Aquí en el Siempre Libre Nacho Medina Muy buenos días Oscar Más conocido por Nacho All Stream ¿Qué significa? Pues viejas All Stream, viejas cuerdas Este fue un registro Con el primer grupo Que metimos Y bueno, lo registré Y ha quedado ahí Y la gente ya me conoce así ¿Para qué vas a variar nada? Si gusta Y encima llevas 35 años O sea, ahora ya cambiar Pues para qué, ¿no? Viejo, viejo ¿Vegano o no te haces ahora vegano? Ya a estas alturas No, a estas alturas ya no Muy malamente Bueno, eres un tío muy auténtico Estamos disfrutando mucho esta semana En este especial que estamos haciendo A Nacho All Stream Hoy vamos a escuchar uno O a lo mejor te animas Con dos temas de Pink Floyd Ni más ni menos Pues sí Es arriesgado de cantar Pink Floyd, ¿eh? Bueno, a ver Estos temas Desde que empieza el primer acorde A la gente Ya la levantas La música no le llega No le entra por los oídos Le entra por el corazón Entonces es lo mejor Y es lo que tú haces con tu repertorio Intentas llegar a aquellas canciones Que tenemos todos en el subconsciente En la memoria colectiva Con la que hemos crecido Y nos trae verdaderamente buenos recuerdos Porque estamos de lo de ahora Un poco hartitos ya, ¿no? Yo sí Yo personalmente no puedo con ello Pero bueno, vuelvo a decir Que nadie es mejor que nadie Ni nadie es más que nadie Ahora bien Yo para mí no está hecho Yo me gusta música Que entre y te llene el alma Bueno, te mueves por toda la provincia En un año puedes hacer 200 fechas Es decir, descansas muy pocos días De un concierto te sale otro concierto Y eso es buena señal Llevas así muchos años Es buena señal Ha habido días por el verano De tres conciertos en un solo día ¿Y sigues teniendo esa motivación? Sí Si no, no lo harías, ¿no? Como yo digo, muchas veces La gente que me conoce Que me ve por ahí en carteles En el Facebook Pero Nacho, ahí con la guitarra Digo, mira, el día que a Nacho le veas Sin la guitarra Muy malamente se va eso Así Es tu forma de hablar De expresarte De sacar, no sé Tu furia Tu romanticismo Sí Yo siempre, mira Tengo un El estado de Facebook La gente lo varía casi Por la mañana y por la tarde Yo llevo, no sé, los años Que llevo con él Y dice siempre lo mismo Vivo en un manicomio llamado blues No se puede decir nada más Vivo en un manicomio llamado blues Aunque te gusta el rock Tocas todos los palos La música española de la buena También de los años 80 De la edad de oro Y bueno, un reportorio brutal Hoy vamos a escucharte Con Wish You Were Here Y a lo mejor si te arrancas Me haces de wall un poco Que lo llevo aquí Tatuado a la portada del disco Sí, lo podemos enlazar ahí Como hago en mis conciertos Que enlazo cosas un poco Pues para estimular Bueno Pues vamos A la gente Prepara la guitarra Nacho Lestrin Aquí en nuestro avión De cazurrines En directo Vamos a escucharle Con estos dos temazos De Pink Floyd Cuando quieras Música Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 La gente ya protestamos por muchas tonterías, porque todo el mundo se siente ofendido, oprimido por algo, si no piensas como ellos. Pero lo de esta canción va más allá, ¿verdad? Es puramente trascendental. Sí, esta canción yo creo que en la historia mundial ha marcado un antes y un después. Y para bien. Pues ahí está ese muro que, por ejemplo, tú recordarás cuando cayó el muro de 1989, ¿no? Por ejemplo, el muro de Berlín. Yo ya tenía 17 años. ¿Cuántos tenías tú en el 89? No, no lo digas. Montas tú, montas tú, montas tú, montas tú, llevas el equipo de sonido, ¿no sé? Bueno, esa ilusión se llama música. Ya. Pero fíjate, al final te has quedado contigo mismo. Ya ni eres un dúo, ni un trío, ni un cuarteto. Al final, lo que no haga uno mismo, nadie te va a entender, ¿eh? No, bueno, aparte para mí esto también ha sido un poco un reto personal, demostrarme un poco a mí mismo que puedes funcionar de esta manera y realmente expresar algo y que llegue realmente. Bueno, estoy seguro de que hoy mismo te han descubierto muchos dueños de locales que no sabían de ti, a pesar de que llevas 35 años, Nacho All Stream, así que si queréis conectar con él, escribir a nachomedinataranilla1 con número arroba gmail.com o bien buscar Nacho All Stream en Facebook o en Instagram, que también estás ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, mañana es jueves, volverá, seguiremos con este especial que te estamos haciendo, sorpresa la canción que nos hagas mañana. Pues sí, si te lo cuento todo, Oscar, sabes, tanto como yo. Y encima que tío, llega a la puerta de Markel primero, no nos llega tarde ningún día, un tío que se ha comprometido y que demuestra ser muy responsable, muchacho. Bueno, es que hay que ser así, pero no en la música, en todo. Un abrazo, hasta mañana. Chao. Gracias, Oscar. Perfumería Eros está ofreciendo Cazurrines Morning Show. Hemos encallado en el Bernesga, mi capitán. Que sea la última vez que contratas marineros puzelanos. Es que el pinzuerga es más... ¡Imbécil! Somos Cazurrines. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. Tres más dos, sofá butaca, cheslón, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y... ¡Vualá! Ah, salón nuevo, salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, trabajo del camino. Click Sofá. Click Sofá. Te trae el sabías qué. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. Deportes y juegos tradicionales de León parte 5. Las chapas. Las chapas es otro de los juegos tradicionales de León con más arraigo. Y que tiene en la época de la Semana Santa su referencia, ya que es cuando se suele jugar con mayor frecuencia. Se trata básicamente de un juego de apuestas que muchos dicen tiene su origen durante la pasión de Jesucristo. De ahí, lo de jugarse en Semana Santa, cuando los romanos se jugaron su túnica lanzando unas monedas. Y es que las chapas consisten eso, en lanzar dos monedas de cobre de 10 céntimos de la época de Alfonso XIII, o duros de plata, denominados alfonsinos o amadeos, en los cuales una de las caras tiene pintadas unas cruces solises. Los apostantes se reúnen en un corro en torno al baratero, que es quien organiza las apuestas y lanza las monedas, y apuestan por caras solises, apostando siempre el propio baratero. Se trata de un juego sin límite de tiempo y sin límite en las apuestas, por lo que se dice que hay gente que ha llegado a perder ingentes cantidades de dinero y hasta el coche o la casa. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixofa, en párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. Y es que tan pronto se envejece, cariño. Y es que hay tanto bello aún por ver. Y es que tan acre es el recuerdo de lo que no llegaste a hacer. Somos cazurrines. En este vuelo siempre serán bienvenidos los héroes de León, aquellos que no se van la vuelta ante las puertas del infierno. Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia. Seguimos adelante con nuestro vuelo. Todos los miércoles nos acompaña Miguel Robles Montero. Muy buenos días, compañero. Buenos días, Oscar. Buenos días. ¿Qué tal? Esta sección tan interesante que siempre vienes, pues bueno, con héroes y heroínas. Claro, has visto. Siempre traemos gente súper interesante. Y el tema de hoy, alucinas. Porque es algo que yo estaba buscando desde hace tiempo. Y digo, a ver, ¿cómo es esto? Y lo encontramos. Aquí tenemos a Beatriz Verdú. Viene acompañado de Ana, que dice que ya no quiere hablar mucho. Que es la presidenta de la Asociación Leonesa de Altas Capacidades. Que sabíamos que en León teníamos de esto también. De los superdotados. Ese es el error. Es lo que nos van a aclarar ahora aquí. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hola, Miguel. Buenos días. Gracias por invitarnos al programa. Muy bien. ¿Qué es ALAC? Cuéntanos. ¿Qué es la asociación? ¿Qué chiringuito tenéis montado? Bueno, pues mira, ALAC es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2013, pues por padres y madres, ¿vale? De niños de altas capacidades de la provincia de León. Inicialmente se creó a partir de cuatro familias que coincidieron en el Colegio San Claudio de León. Donde, bueno, pues lo que tenían en común era que sus hijos habían sido evaluados de altas capacidades. Entonces, pues a raíz de un encuentro que tuvieron con el jefe de estudios, vieron que no eran los únicos y que era importante, pues, compartir experiencias y recursos para ayudar a otras familias evaluadas o no evaluadas. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos que tenéis para todo este tipo de chicos? Pues mira, los objetivos que tenemos básicamente en la asociación sería, pues por un lado, dentro de los socios ayudamos a los socios que ya han sido evaluados. Entonces, el objetivo que llevamos a cabo principalmente en la asociación es visibilizar las altas capacidades. Por un lado, que está llena de mitos, lo que pretendemos es desmitificar y sensibilizarlo. Bueno, pues ayudamos a las familias de niños que ya han sido evaluadas de altas capacidades y a otras familias que tienen sospechas de que sus hijos puedan tenerlo, que van a la asociación, pues porque no saben muy bien cómo actuar. Claro, porque es un poco lo que tú decías, ¿no? Desmitificar esos mitos que hay. ¿Cuáles son esos mitos? Porque nosotros, creo, lo que hablábamos antes, que decimos, son súper dotados, son súper inteligentes. Entonces, ya como que lo tienen todo resuelto, ¿no? ¿Y cuál es la dificultad real de estos chicos? Bueno, pues a ver, el primer mito que queremos erradicar es el cociente intelectual de 130. Sí. ¿Vale? Hay niños que no llegan a ese cociente intelectual, quedan fuera, porque lo que tienen realmente es un talento simple. ¿Cuál es el cociente intelectual de una persona normal como yo, por ejemplo? ¿Qué puede ser? ¿90? ¿Será mucho eso? Bueno, quizás no, porque va por vencer cines. Vamos a ver, un niño que tenga talento simple tiene que tener un percentil de 90 o 95. Ser muy bueno, muy bueno, por ejemplo, en música. Eso es un talento simple. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le hacen la evaluación a ese niño, probablemente, si solo es bueno en ese aspecto musical, le van a sacar fuera de... No le van a evaluar como altas capacidades. Cuéntanos los mitos primero y luego vamos a esto del talento simple. Pues mira, tenemos varios mitos. El cociente intelectual, no todos los niños llegan a ese cociente intelectual. Vale. De hecho, si yo me fuera a vivir a Andalucía y mi hijo, por ejemplo, en Andalucía no es lo mismo. Es 120 el cociente intelectual. O sea, cada comunidad... No puede ser que cada comunidad autónoma tenga un cociente intelectual. Un cociente intelectual para determinar... Pasaba ayer con PIXA, el informe PIXA que salió ayer, que daba a los alumnos de Andalucía y de Galicia un montón de diferencias. Sí, es verdad. Y a los de España, los peores. ¿Y qué más mitos? Cuéntanos. Tenemos más mitos, por ejemplo, no nos gusta la palabra diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no hay una patología, ¿cómo vas a hacer un diagnóstico? Lo que queremos es que se identifiquen a esos niños y se les evalúe. A ver, no tienen un catarro. Ya, efectivamente. Entonces, ¿por qué le vas a poner un diagnóstico? Se cree también que tienen un alto rendimiento escolar, pero hay de todo. A ver, hay niños que, por ejemplo, están estudiando en clase. Imagínate, pues la letra M, están pacientemente los pobres en clase estudiando la M y luego llegan a casa y se leen un libro cualquiera. El Quijote mismamente, si les gusta. Después hay otros niños que, pues en clase se comportan mal. ¿Por qué? Porque se aburren soberanamente. Generalmente es eso, ¿no? Que como ya van... Claro, presentan problemas de conductas. Entonces, ¿qué pasa? Pues esos niños después no van a pasar el cribado porque el profesor no va a ver ahí una alta capacidad. Pero, ¿qué le pasa al niño? Que lo que le están contando es un rollo porque ya se lo sabe. Cuéntanos ahora también lo de estas diferencias que tenías, que nos decías de los talentos, que son... Hay niños que tienen talentos, me dijiste... O sea, que había una diferencia entre talento, altas capacidades, alto rendimiento... Sí. Pues a ver, en general, las altas capacidades hacen referencia a personas que tienen un alto funcionamiento en varios ámbitos de desarrollo. Entonces, pueden tener un talento simple, por ejemplo. Pueden ser lo que te comentaba, muy buenos en música, pero únicamente tienen ese talento. Talento simple. Tampoco tiene que ser intelectual, puede haber talentos deportivos y ser, pues igualmente... Actualmente, pues eso, tener ese talento no tiene por qué ser en una materia en concreto. Ese del talento simple yo creo que era lo de Mozart, ¿no? Sí. O, pues no sé, digamos, Nadal. Se me ocurre, por ejemplo. Ajá. Luego, tenemos el talento múltiple, que es un niño que, por ejemplo, tiene un talento musical y un talento literario, que no se complementan entre sí. Ah, vale, vale. Interesante, interesante. Después tenemos otro talento, que es un talento complejo, que presentan, pues una combinación de varias aptitudes específicas. Aquí nos encontraríamos con un niño que tenga talento en matemáticas y en el área verbal, por ejemplo. Ajá. Eso sería porque se complementan entre sí esos dos talentos, el verbal y el matemático. Y, por último, tendríamos, pues lo que ya serían altas capacidades en sí. Sí. Entonces, aquí, pues depende. Por ejemplo, ahora mismo, hasta los 12 años, en Castilla y León, no se considera como alta capacidad. Ah, exacto. Aunque tengan, quiero decir, aunque sean buenos, pues en todas las áreas. Aunque sean buenos en todo, si no tienes 12 años, no estás considerado, entonces. Como altas capacidades. En Castilla y León. Es a partir de los 12 años. Y es lo que dices tú, que en otras comunidades, sí. Entonces, bueno, pues básicamente esos son los, digamos eso, hay talentos, esos tipos de talentos y hay, pues, altas capacidades después. Muy interesante. ¿Cuántos niños tenemos en León o en Castilla y León con estas altas capacidades o estos talentos? A ver, tenemos datos globales del ministerio, pero del curso 16-17, ¿vale? Son los datos que tenemos. En Castilla y León, pues, un 0,20. ¿0,20? 0,20, sí. Y en León un 0,25. Entonces, los estudios que se hacen es que la mayoría de estudios que tenemos, o sea, que los estudios que hay en general, dicen que la incidencia de población de altas capacidades tiene que ser entre un 5 y un 10 por ciento. Por lo tanto, no nos cuadran los datos. Algo hay ahí que no se está evaluando. ¿Pero para hacer qué la incidencia? Entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de la población, según la mayoría de los estudios, tienen altas capacidades. Por lo tanto, con estos datos que tenemos… Con estos datos sería uno de cada 400, porque si es el 0,25 sería uno de 400 y es más común entonces. Entonces nos faltan niños. ¿Dónde están esos niños? Quizás no están evaluados. Claro, puede ser que… Es lo que te iba a preguntar. Puede ser que mucha gente tenga este tipo de niños en su casa y no sepa dónde acudir o no sepan diagnosticar o no sepan verlo. Claro, es que ahí nos vamos al raíz del problema. ¿A la raíz del problema cuál es? Que falta formación en el profesorado. Ya. Porque la formación de altas capacidades lamentablemente no se da. Ya. Y entonces eso es uno de los puntos que la asociación intenta ayudar al profesorado que se quiera implicar. Estamos dispuestos a… Es el profesor quizá el primero que tiene que detectar esto, ¿no? No, realmente son los padres en casa los que hacen la primera detención de que su hijo pueda tener altas capacidades. ¿Y la evaluación en qué consiste? Pues a ver, la evaluación… ¿Son test? Sí, bueno, pues son una serie de test que se hacen. Lo que pasa es que ahí viene el problema que os comentaba al principio. Tienen un razonamiento… Los test básicamente que se le hacen a los niños, las pruebas que se les hacen, tienen bastante razonamiento lógico, perdón, y verbal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se quedan fuera muchos talentos que os comentaba al principio. Ah, claro. Porque los niños que solo tengan un talento y que sea, pues eso, lo que os decía, musical o deportivo, con esas pruebas… Se quedan fuera. Se quedan fuera. Más cosas, Miguel. No, nada, no, mucho más nos quedamos ya sin tiempo, ¿no? ¿Dónde tenéis la asociación? No sé, bueno… Cuéntanos, sí, los que quieran contactar con vosotros, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde os podemos ver? Pues mira, la asociación ahora mismo está en el albergue de asociaciones, que ya está en la calle Campos Góticos, donde el chef. Sí. Entonces, bueno, pues tenemos también en redes el Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Y os buscamos por ALAC, ¿no? Por… Asociación Leonesa de Altas Capacidades. Se nos localiza rápido. De hecho, tú me has localizado, Miguel. Claro, bueno, sí, sí, pero ya llevaba detrás de ti un tiempo. Entonces, pues nada, nosotros animamos a todas las familias que estén un poco… que no sepan muy bien, tengan la sospecha, que se pongan en contacto con nosotros. Porque yo lo digo por mi experiencia, yo la verdad que la asociación me ayudó mucho, porque cuando tú ves que tu hijo tiene unos comportamientos que quizás puedan ser altas capacidades y tienes la suerte de que le hagan la evaluación, estás un poco perdido. No sabes muy bien a dónde dirigirte. Claro. Entonces, bueno… ¿Cómo es después de que evaluáis a los niños a las capacidades y todo como indicas, qué sucede con esto? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué se les hace a estos chicos? Pues depende un poco… el procedimiento sería… Primero, ponerse en contacto con el tutor, que le tiene que hacer un informe de derivación para que le atienda el equipo de orientación del cole. Ahí le hacen un informe psicopedagógico, si tiene altas capacidades. Sí. Bueno, pues los siguientes puntos a seguir, pues habría que trabajar con él para que ese niño no llegue a ser luego… Pero no hay ningún centro para estos chicos que digan, venga, pues los metemos aquí, una escuela de superhéroes, por decirlo así. De supergenios, no. No hay, no hay nada. ¿Y ni en España tampoco? Sí. No, lo único que hay en España, que nosotros sí que pertenecemos a la unión de… bueno, pues hay… donde hay asociaciones como la nuestra, no sé, en Asturias, Alicante, etc. Bueno, varias asociaciones, 18 en total, una federación, pues nosotros pertenecemos a ella, bueno, pues eso, porque lo que contaba al principio, como no está centralizado, pues bueno, no hay… Bueno, de momento por provincias. Correcto. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Beatriz, pues muchas gracias por acompañarnos a venir a contarnos todo esto, que nos resulta siempre muy interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Y mucha suerte a esta asociación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buenos días. 12 y 46 minutos. Queridos navegantes, somos náufragos de un mundo que han prohibido. Bailaremos sobre sus tumbas. Diviértense, pero sin matar a nadie. Somos cazurrines. Liquidación. Total por cierre. En Arte Joya. Joyas de oro, con o sin diamantes, plata, relojes, plumas y todo lo que te puedes imaginar al 50%. Todo al 50%. Pulsera de oro con diamantes de 3.000 a 1.500 euros. Reloj T-Shot automático. De 900 a 450 euros. Chart de Pandora de 29 a 14 euros con 50. Cierra Arte Joya después de 30 años. Arte Joya cierra con todo al 50%. Alcázar de Toledo 6. El nuevo restaurante El Pintor en la calle Cascalería 3. Es arte y gastronomía. Es arte en vivo. Actuaciones y presentaciones. Tenemos tapas selectas y caseras. Menú diario y a la carta. Estamos especializados en grupos, eventos y ceremonias. También estamos incluidos en la guía gastronómica de León. Junto a la coctelería La Corsetera te espera Restaurante El Pintor. En la calle del Arte, junto al anfiteatro romano. Tenemos mucho arte que darte. Restaurante El Pintor. En la calle Cascalería 3 del barrio Húmedo. 9-8-7-79-79-25. Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. Son las 12 y 48 minutos. Luce el sol. Ha subido ya un poquito la temperatura. Nosotros nos mantenemos en vuelo porque todavía nos quedan varios transbordos. El siguiente, la encuesta de calle. ¿Cómo no con Miguel Robles Montero? Disculpen, ¿alguno de ustedes sabe cómo poner a dos leoneses de acuerdo? ¡Cálmense! Solo es una encuesta. Pues ahí estamos, Miguel. Miguel, ¿cuál es la pregunta que has hecho esta semana a nuestros paisanos? Pues nada, he preguntado un poquito, como veas, como hemos oído hablar siempre, ya empezamos con las cosas pre-navideñas. Black Friday. Claro, Black Friday, la rebaja, el día sin IVA. Y yo he preguntado un poco a ver si es verdad que la gente usa estas cosas. Nunca han hecho el día gratis. El free day, ¿no? Total, total. Pues eso sería, entonces pues a ver si realmente la gente aprovecha todo esto porque tú fíjate las campañas de televisión, las campañas de que hay publicitarias, de vallas, de todo. O sea, sobre el consumismo va el tema, ¿no? Sí, un poquito sobre eso. Si nos gustan al pequeño comercio. Sí, somos más de esas grandes superficies, de pequeño comercio. Si usamos también internet para hacer compras, etcétera, etcétera. Pues todo esto que hay ahora. Venga, pues lo escuchamos. ¿Aprovechan las campañas comerciales, como el Black Friday, la rebajas el día sin IVA para hacer compras? No, casi nunca. Porque creo que es un engaño publicitario. ¿Por? Porque todo el mundo sabe que los precios los suben los jueves y el viernes los rebajan y vuelven al mismo precio. Sí, lo aprovecho bastante. De hecho, casi todas mis compras las hago con algún tipo de promoción. El Black Friday o en rebajas, porque siempre se sale cuenta en precio. Entonces que sí, sí, sí lo aprovecho. O sea que siempre estás al acecho a ver cuando... Sí, la verdad es que sí, sí que estoy al acecho, porque además por razones económicas me conviene. No, no suelo. Suelo comprar más cuando necesito algo y vamos, no estoy centrado en campañas. ¿No te dejas llevar por la liquidación de precios y todas las... No, porque creo que no cuentan toda la verdad. Entonces yo simplemente compro por necesidad. La verdad es que el Black Friday, por ejemplo, en esta ocasión no lo use nada. Pero las rebajas en Navidad sí que, como después vienen de Navidad, sí que me gusta usarlo. Pero el Black Friday, por ejemplo, no leo. ¿Aprovechas bien las épocas de rebaja para renovar y aprovisionar? Sí, efectivamente. Y como es todo más barato y las Navidades, pues venimos de una época un poco de carilla, pues aprovecho. ¿Eres más de centros comerciales o de pequeño comercio? Pues depende del producto. Generalmente en centros comerciales y a veces depende de las rebajas también. Pequeños productos, pequeños comercios para la ropa, las compras pequeñas, etc. Depende de la compra que quiera hacer. Si es una compra especializada que está en el pequeño comercio, pues sí, suelo ir a un comercio especializado. Si es algo en general que no tengo decidido una compra, pues suelo ir a centros comerciales. Pues es de pequeño comercio porque mi familia tiene un pequeño comercio, entonces pues me pongo a la situación. Entonces prefiero comprar en pequeños comercios. ¿Más cómoda además, más cercana? Efectivamente, mucho más cerca de casa, mucho más cómoda y todo. ¿Qué opinas de las compras por internet? ¿Eres usuario? A veces, también de algunos productos, sobre todo de los que no se pueden encontrar en tu ciudad, que los pueden mandar y enviar de otros sitios. Pues no soy usuario. La verdad es que no soy usuario, pero me parece un recurso muy válido. Está bien. Y además es el presente y es el futuro. Nos guste o no, es así. ¿Tú eres más tradicional? Sí, sí, sí. ¿Vas de dar el paseo, mirar precios, mirar cosas? Sí, sí, yo soy más tradicional. Me gusta ver, me gusta verlo en directo, entonces yo sigo usando la tienda tradicional. ¿Y probártelos en casa de ropa? Sí, soy un señor de los que se prueba la ropa. Sí, la verdad es que suelo comprar bastante por internet. Sí, sobre todo por Amazon y sobre todo viajes. Viajes a Amazon y algún libro. ¿Lo que es más cómodo para hombre? Por supuesto. Yo creo que es el futuro, hoy en día. La verdad que poco. Solo, por ejemplo, yo he jugado a baloncesto y me suelo comprar las tabatillas de baloncesto, porque en mi ciudad no hay tiendas, en León no hay tiendas que pueda comprar tabatillas de baloncesto, pero normalmente no hago mucho uso de ello. Debería de aprovecharlo más, pero la verdad es que no lo hago. ¿Crees que nuestra sociedad es muy consumista? Es demasiado consumista. Demasiado consumista. Nos hemos acostumbrado, también nos lo meten por los ojos, a través de los medios, y es demasiado consumista. Pero bueno, no me voy a hacer yo cruces porque también soy consumista. Entonces, esa es la realidad que nos toca vivir. ¿Tenemos más de lo que necesitamos, quizá? Mucho más. Y nos creamos necesidades. No es que las tengamos, nos las creamos. Esa es la verdad. Yo creo que sí. Sobre todo en los años previos a la crisis era casi un desmarro. Pero yo creo que la crisis nos ha puesto un poco en nuestro sitio y ya nos hace medir más la compra antes de hacerla. Conozco gente que sí que suele comprar cosas que después igual ni las están en la caja sin abrir. Entonces, yo, vamos, no me considero de esas personas. Pues sí, sí que lo creo. O sea, compramos por comprar muchas veces. Por ejemplo, en las épocas de Black Friday, en rebajas sí que compramos por comprar cosas que no son necesarias. Igual, al final, te sale más económico comprar en una época que no sea de rebajas. Y lo puedes aprovechar más que en una época que igual sí que es de rebajas y compras pequeñas cosas que al final te salen más caras. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. ¿Qué conclusiones sacamos por tanto, Miguel? Pues, pues, de todo un poco. Yo, claro, lo que hablamos es que la gente tampoco aprovecha tanto las promociones comerciales, por lo que veo. Aunque el otro día estuve en el Carrefour y salía la gente con televisiones cargadas a la espalda. Era muy simpático porque salían con televisiones de estas de 50 pulgadas o 80.000 pulgadas cargados a la espalda. Digo, pero coge el autobús, por lo menos. Nada, no había manera. Y que la gente sigue usando el pequeño comercio de su barrio. Ojalá. Porque la vida en los barrios todavía sigue habiendo esas pequeñas tiendas y la gente lo usa. Y que tampoco somos tan usuarios de Internet como pensamos. Pues con esas conclusiones. Sí, yo creo que brujuleamos mucho, pero a la hora de dar al clic y comprar, a veces no... Bueno, nosotros siempre estaremos del lado de la pequeña y mediana empresa, que es de lo que vivimos. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles, Oscar. Adiós. Me presta tu pata de palo, tu parche en el ojo y tu cara de malo. ¿Tienes de cine? No, ya quisiera. Somos Cazurrines. Pura Radio Leonesa. Atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina. Café, bar, restaurante, venta a la abadía y su nueva dirección cuenta con menús diarios de lunes a viernes que incluyen un entrante. Primer y segundo plato, pan, bebida, postre y café por once euros. Y los viernes incluimos en nuestro menú bacalao con pistola, lechazo al horno de segundo plato. También por once euros el menú completo. Además, en venta a la abadía, los domingos ofrecemos menús especiales por catorce euros. Abrimos de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco y media de la tarde y los domingos de diez a seis y media. Café, bar, restaurante, venta a la abadía es tradicional y muy acogedor. Estamos en carretera Villarroañe 168, polígono de Santa Olaja. Teléfono de reservas 987-910357. Café, bar, restaurante, venta a la abadía. Te trae el zampa que te zampo. Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. Hola, cazurrines. Café, bar, restaurante, venta a la abadía en carretera Villarroañe 168. En el polígono de Santa Olaja te trae esta riquísima receta de huevos encapotados. Necesitamos nueve huevos. Medio litro de leche, 50 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina de trigo, pan rallado, aceite, sal, una pizca de nuez moscada. Para empezar, ponemos a cocer ocho huevos durante 12 minutos. Cuando acaben, los pasamos por agua fría. Mientras calentamos la leche, echamos en un cazo la mantequilla, esperamos que funda y le agregamos el harina. Dándole vueltas con una cuchara de palo hasta que se tueste, pero sin coger color. Cuando se tueste, le añadimos un poco de leche sin dejar de remover. Cuando esté bien ligada, vamos añadiendo el resto de la leche hasta conseguir una bechamel espesa y sin grumos. Finalmente, le echamos sal y una pizca de nuez moscada. Dejamos templar la bechamel para que espese un poco más y mientras vamos pelando los huevos duros y cortándolos transversalmente en dos. Les echamos una cucharada de bechamel por encima y les damos forma redondeada. Los pasamos por el huevo, que nos queda batido, y por pan rallado para rebozarlos. Los freímos en abundante aceite hasta que doren bien. Y ahora nos vamos a la venta de la abadía y descubramos qué menú del día tienen preparado para hoy. Pues para este miércoles 4 de diciembre, de entrante, tosta mexicana. De primeros para elegir alubias con almejas, pimientos rellenos de carne o ensalada César. Y de segundos, escalopines al cabrales, albóndigas a la jardinera y bacalada la romana. La bebida, el postre y el café, 11 euros. Esperamos en la carretera Villarroaña 168, en el polígono de Santa Loja. Hoy miércoles, acércate hasta la abadía. Bajaré a galeras y se lo diré yo misma. Mi capitana espera que se le pase la merruza. Escuchad, reneros, tengo dos noticias. La buena, la buena. Que dejaréis de remar. ¡Ira! Que soplaréis las velas. Somos cazurrinos. Hemos aterrizado, hemos tocado tierra y esa es la sintonía que nos lo indica. Gracias por sintonizar Radio Marca León 100.6. También por escucharnos a través de la aplicación de Radio Marca León en cualquier sitio del mundo. En unos minutos este programa ya estará subido a iVox. Y también a nuestro Facebook y canal de Cazurrines. Y canal de YouTube de Cazurrines Morning Show. Gracias a Beatriz Maillo, Jorge García, a todos los que hacen posible este programa y en especial a nuestros patrocinadores. Nada más, continúas con Michael Rodríguez Blanco y con David Alaiz. Continúas con Directo Marca León aquí en el 100.6. Sé feliz. ¡Qué bien huele este avión! Eros. ¿Sabías que en León contamos con una de las pocas perfumerías nicho de España? Perfumería Eros en Giri Carrasco 2 es experiencia, conocimiento y exclusividad total. Hazte con la reconocida a nivel mundial mejor colección de barbería Acqua di Parma. Tenemos perfumes de Disquared, Gran Cris de la Maison Verdu, Missoni o la línea capilar Unises Balmain. Cosmética de Autor Balmond, Argentun, Emma Hardy o Kevin Aucoy. Perfumería Eros se ha ofrecido Cazurrines Morning Show. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo, somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor.